La Reserva de la Biosfera de Urdaibay es una de las encrucijadas de las aves migratorias. En su centro ornitológico han comenzado a utilizar el GPS. Además de no tener que capturar al pájaro para poder medir los parámetros que quieran medir los científicos y los ornitólogos, por una parte, y después poder dar otros parámetros de medición. Prácticamente nosotros tenemos que capturar de 500 aves, una nos recuperan en esos otros países y sabemos su ruta migratoria. Con las nuevas tecnologías esperamos que esa anilla en el futuro se convierta en una anilla electrónica. Podemos detectar de esos 500, incluso 300 o 400 aves marcadas. En Urdaibay Bird Center dicen que cada ave es un mundo. Tenemos viajes increíbles, desde aves que llegan desde el Ártico hasta el Antártico, como pueden ser los charranes árticos, los ánsares que vienen de Escandinavia, pasando por aquí para pasar el invierno en Doñana, por ejemplo. Algunas que llegan desde el Ártico canadiense y las podemos ver aquí en Berrameo en invierno, como los vuelve piedras. O la espátula, que es una especie de emblema de Urdaibay. Estas vienen de las islas frisias holandesas. Crían allí, en una serie de islas, pasan por aquí y pasan en el invierno luego en el Bank de Allín de Mauritania. Historias que vamos a poder ahora seguir por una aplicación de móvil. Lo que es el ecosistema, las rutas ornitológicas y lo que es la zona de Urdaibay. Una reserva de la biosfera que es un punto cada vez más importante en el mapa de los amantes de la naturaleza de todo el mundo.